Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra creer te permite entonces entender que la reconciliación y el perdón es para que vuelvas a creer en la vida, creer en las personas, creer en el poder de Dios y creer en el perdón que Dios te ha dado a ti y a mí. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primera estación, Jesús sentenciado a muerte. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cómo creer en la vida cuando nos han dado un diagnóstico grave de enfermedad. Cómo creer en los milagros cuando todo el entorno parece pesimista. Jesús está en el Hexemaní orando para creer, para creer en el poder del Padre Eterno. Te invito a que tú también tengas esa capacidad y esa palabra. Creer en el poder del Padre Eterno. Creo en el poder del Padre Eterno. Creo en el poder del Padre Eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, ¿cómo seguir creyendo cuando vienen las pruebas de la vida? ¿Cómo seguir creyendo cuando la cruz de la vida es tan pesada? Y hay momentos donde hay que decir, Señor, acepto tu presencia. Acepto tu ayuda. Cuando llega la cruz en un dictamen médico, en una sentencia de un juez, en una situación económica. Allí es donde tienes que decir, Señor, creo en tu poder en este momento de cruz. Señor, creo en tu poder en este momento de cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Señor, por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Tan difícil levantarse, y cuando la cruz ha sido tan pesada, hay momentos donde no queremos levantarnos. La depresión nos ha sumido en la soledad. La depresión nos ha encerrado en un silencio. Señor, quiero salir de esta soledad, quiero salir de este silencio. Señor, ayúdame para volver a creer en la vida. Señor, ayúdame para volver a creer en la vida. Señor, ayúdame para volver a creer en la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Por tu agonía en el huerto, perdón Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación, el encuentro con la Virgen María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. La Virgen Santísima, que estuvo en las bodas de Caná, y ahora está en la vía dolorosa. Sin embargo, ella, le da fuerzas a nuestro Señor. Y esa palabra hay que llevarla también a nuestra vida. La fuerza espiritual para creer en la vida. La fuerza del amor para creer en las personas. Y la presencia de María, nos ayude a creer siempre en la presencia de Dios. La presencia de María, nos permita creer siempre en la presencia de Dios. Hagan lo que Él les diga, hasta el final. Ella nos da testimonio, y con ella, vivimos este día del Santo Viacrucis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Por tu divina madre, perdón Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación, el Sirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Barrabás, y hoy, es todo lo contrario, el Sirineo. Barrabás, el culpable, que es liberado. Jesús, el inocente, que lleva la cruz a cuestas. Y sin embargo, siempre aparece gente buena. Uno tiene que creer en la gente buena. Hay que creer que siempre hay gente buena. Hoy que la palabra es creer, te invito a orar por la gente que te ha hecho el bien. La gente que también en momentos duros, como el Sirineo ayudó al Señor, también hemos vivido la capacidad de creer en la gente buena. Señor, que nosotros también ayudemos y seamos buenos en los momentos más difíciles. Que creamos en la gente buena. Siempre hay gente buena que aparece en el camino. Creo en la gente y creo en mis capacidades porque tú me bendices. Creo en la gente, creo en mis capacidades porque tú me bendices. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Por los tres clavos que te clavaron, por las espinas que te pulsaron, Perdónale Señor. Perdónale Señor. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Hay que creer en la gente valiente. Y ser valiente no es porque se tenga dinero, fuerza, violencia. La Verónica es una mujer que se abre paso y es capaz de acercarse al Señor a limpiar su rostro. Corriendo peligro, señalamiento, juicio, prejuicios y ante todo, violencia contra la mujer. Y sin embargo, la valentía de esta mujer permite que el Señor tenga un momento de aliento. Hay que creer en la gente valiente. Hay que creer en la gente que se arriesga. Hay que creer también en aquellos momentos en que hay que hacer las cosas con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sipio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Séptima estación. Jesús cae en el camino, segunda caída de nuestro Señor con la cruz a cuesta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Creer tiene momentos de prueba. ¿Cómo creerle al que ha recaído? ¿Cómo creerle al que nos ha ofendido? ¿Cómo creerle al que nos pide oportunidades? Solamente lo podemos hacer si tenemos fe. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos de la fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Señor, por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Bella palabra. Cuando hay que dar consuelo, lo damos con el amor de Dios. Y por eso nuestro Señor consuela a las mujeres de Jerusalén. A pesar del sufrimiento, del dolor, cuando se cree, se da con amor. Pidamos la gracia de dar consuelo con amor en aquellos que sufren, en aquellos que viven enfermedades. Señor, que en este día también creer nos permita dar consuelo en tu nombre. Creer nos permita ayudar al que sufre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuántas veces Señor yo pequé, cuantas veces Señor yo pequé. Mi Jesús, mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Mi Jesús, mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Creer en los sueños. Cuando uno vive el fracaso, deja de creer en los sueños. El Señor cae por tercera vez. Las fuerzas se agotan. Sin embargo, hay que decir, creo en mis sueños. Quiero volver a creer en mis sueños. Quiero volver a creer en mis capacidades. Quiero y estoy dispuesto a seguir creyendo en lo que tú me muestras. Creer en los sueños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Te he clavado Señor en la cruz, te he clavado Señor en la cruz. Mi Jesús, mi Jesús, te he clavado Señor en la cruz. Décima estación. Jesús despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Creer en la dignidad. Creer en las personas. Creer en el Estado. Creer en la justicia. Creer siempre en lo que debe ser correcto. Es lo más importante. Creer en lo que siempre debe ser correcto. Es un reto para nosotros. Y en este Santo Viacrucis, Pidámosle al Señor volver a creer en la justicia. Creer en las instituciones. Creer en el Estado. Creer en la democracia. Creer en lo que somos como ciudadanos. Ese es un reto importante en la fe. Creer en lo que estamos viviendo siempre en bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Por tu pasión y tu muerte, perdón Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación, Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. El reto de un creyente es creer en el que pide perdón. Nosotros también hacemos eco de las palabras de nuestro Señor clavado en la cruz. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Creer en el silencio de la cruz. Creer en el silencio, cuando llega la muerte. Creer en ese silencio de fe, cuando llega la tribulación. hoy reconocemos Señor, que aunque haya cruz, que aunque haya muerte, que aunque haya injusticias, tú nunca nos abandonas, porque creemos, en tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, de tu costado brotó sangre y agua. Y en este primer viernes de mes, cuando adoramos la cruz, adoramos también tu presencia, en tu sagrado corazón, para que nos laves, nos purifiques, por tu sangre. Y en el agua del bautismo, seamos renovados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor Pequé, ten piedad, y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad, y misericordia de mí. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Décima Tercera Estación Jesús, ya muerto he recibido en los brazos de María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Creo en el amor de la Virgen María, creo en el amor de mi madre, la Santísima Virgen María, creo en el corazón inmaculado, de esta Madre Santa, la Virgen, ruega por nosotros, intercede por nosotros, y en este momento de prueba, ayúdanos Madre, como tú recibiste el cuerpo de Jesús, ayúdanos a vivir este momento de prueba. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima cuarta estación, Jesús puesto en el santo sepulcro, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Todo está consumado, hay un momento de la vida, en que hay que tener la fe, para poder continuar. No nos detengamos en la muerte, hay que continuar. Y cuando uno cree en el poder de Dios, hay que decir, Señor, debo continuar. Creo en tu poder, creo en tu misericordia, y quiero continuar. Creo en tu poder, creo en tu misericordia, y quiero continuar. Que el Señor de la fuerza, aquellos que se sienten devastados, que se sienten sin fuerzas, quiero continuar. Cuando uno cree, hay que querer también, y hay que creer en el camino, para poder continuar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, te suplico Señor que me concedas, por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mí, con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por mí, por mis hermanos, por todos aquellos que han visto la cruz como el signo más grande de la redención. Que recibamos la gracia del perdón y seamos admitidos en el banquete de los santos. Que por este momento santo, ganemos la indulgencia y en las intenciones del Santo Padre Francisco, a quien tú pusiste para guiar la iglesia, seamos también dóciles a la fuerza del Espíritu para que alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.